En España se comen de media 28 kilos de pan al año por persona, un consumo que está en regresión en todo el país desde el año 2008 como consecuencia del retroceso en la compra de pan fresco. El pan consumido ahora es un 21% menor que en 2014. Solamente se encuentra un repunte en 2020 con motivo del confinamiento de la población en sus casas cuando se incrementó la compra de este producto. El sector, también atosigado por la subida en los costes de producción, atraviesa una situación límite. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer se celebraba el Día Internacional del Pan y hoy vamos a otorgarle el protagonismo que se merece charlando con una de las panaderías más emblemáticas de nuestra comunidad. Queremos saber qué situación atraviesan y qué les gustaría exigir a las instituciones para intentar mejorar su día a día y, ¿por qué no?, intentar también mirar con optimismo al futuro. Eso será en unos segundos. Ahora, las noticias más importantes de la jornada. Castilla y León, hasta agosto de este mismo año, ha protagonizado 1.132 accidentes laborales en el sector agrario, de los cuales cuatro fueron mortales. Este dato, ofrecido por la Junta, destaca que el número de accidentes ha incrementado en un 5,4% con respecto al mismo periodo de 2021. De la cantidad total, 1.100 accidentes tienen el calificativo de leves y 18 se identificaron como graves. Por provincias, el mayor incremento de los accidentes laborales en el sector agrario lo vive Valladolid, con un aumento del 26%. Destacar que, a la baja, se muestra León, con una reducción del 16%, pasando en el interanual de 141 a 118 accidentes. Las ventas de vino español en Latinoamérica crecen en los primeros meses de 2022, un 27% en volumen y un 37% en valor. Según el informe del Observatorio Español del Mercado del Vino, las ventas alcanzaron los 31,5 millones de litros y los 96,4 millones de euros. El precio medio subió un 7% y se situó en los 3 euros por litro. Además, el estudio apunta que México es el país latinoamericano donde más vino ha llegado. Por lo que se refiere a Asia, las ventas en Japón y en otros mercados minoritarios han compensado la fuerte caída de las exportaciones a China, a un precio medio de poco más de 2 euros. En total, se han exportado a Asia 63,2 millones de litros. Por último, en África ya se han alcanzado los niveles de venta prepandémicas con unas ventas de 60 millones de euros a 70 céntimos el litro. Hacer la compra es hoy en día un 14% más caro que hace un año. Es decir, en una compra de unos 50 euros se ha incrementado el precio en torno a los 7,5 euros. Así se desprende del Índice de Precios al Consumo, difundido por el Instituto Nacional de Estadística, que detalla que la inflación en la cesta de la compra es la más alta desde el comienzo de la serie en enero de 1994. En términos anuales, la leche, los aceites, las grasas y los huevos protagonizan los repuntes más significativos con una subida de un 24%. Por el contrario, los alimentos y bebidas que menos se han encarecido con respecto al mes de septiembre de 2021 han sido las frutas en conserva, los frutos secos, las bebidas alcohólicas, el agua mineral, los refrescos y los zumos. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio, con fecha de 2021, los hogares españoles dedican a la compra de pan un 4,5% de su gasto total en alimentación. Es decir, que una persona en nuestro país se gasta en torno a 71 euros en pan al año. Nos ve y nos escucha desde Villanubla, en Valladolid, Javier Ramos de la Taona Chari. ¿Es mucho o es poco? 71 euros al año en pan. Javier, buenas tardes. A mí me parece excesivamente poco. Dividir 365 días entre 70 euros, ¿a cuánto sale? Me parece un poco, demasiado poco. El sector panadero, Javier, ¿qué momento atraviesa? Es delicado, ¿verdad? Bastante. Entre las subidas de harinas, las subidas de energía, las subidas de los insumos de azúcares, de huevos y demás, la panadería atraviesa un momento duro. Me comentabas que hoy os habéis reunido varios panaderos de la provincia de Valladolid. ¿Con qué objetivo, qué queréis pedir a las instituciones, Javier? Pues, de momento, intentar hacer una asociación nueva, con fuerza, y pedirle a las administraciones algún tipo de, entre comillas, ayuda, que nos dejen entrar en las cenaes, que nos pongan, que haya un descuento en los precios de la luz, algún tipo de ayuda. Desde una panadería como la suya, como la taona de Echari, en Villanubla, en la provincia de Valladolid, ¿cómo se puede competir con las grandes cadenas de supermercados? Evidentemente, con lo que sabemos hacer los panaderos, con pan de calidad, utilizando materias nobles y procesos tradicionales y procesos artesanos. Lo que no saben hacer los del pan industrial, evidentemente. El día que esa gente del pan industrial sepa hacer pan, malamente iremos los demás. Pero, de momento, no tenemos ese problema. ¿Cómo es el cliente que va a su panadería, Javier? ¿Es un cliente exclusivo? ¿Es quizá más mayor? ¿Cómo es? Va, que va. Que va. Es un cliente medio, clase media, normal. Pero también es una persona que piensa que si compra una gaza de 3 euros el kilo, que le puede salir la hogaza a 2,50, 2,60, va a tener pan para casi toda la semana. Que para mí, por ejemplo, sería una de las mejores formas de ahorrar energía y aprovechar los cereales. Las piezas muy grandes, integrales y con larga durabilidad. Y desde vuestro gremio, ¿qué podéis hacer? ¿Qué fórmula hay para combatir esas cadenas de supermercados? ¿O simplemente es cosa ya del propio consumidor? No, es otra de las cosas que nos falta en este sector. Formación, 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 cultura, cultura del pan. Cuando un cliente va a comprar a una gran superficie un pan, que sepa que posiblemente está comprando un pan que está hecho en un proceso ultra rápido, con cantidades muy altas de levadura, apenas sin fermentación y apenas sin horneado. Luego, cuando posiblemente, por suerte o desgracia, tenga algún problema de salud, que piensen la importancia de un pan natural. Javier Ramos, de Taonachari, en Villanubla. Gracias por cogiendo la llamada y suerte. Muchísimas gracias, muy amables. Os esperamos a vosotros y a todos los oyentes, cuando queráis, en Villanubla tenéis vuestra casa. Muy bien, gracias. ¿Te gustaría participar en El Campo al Día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte. Y atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Escríbenos ya al 689-58-8454. Nos despedimos por hoy, ya saben, con todo aquello que nos enviáis a nuestro WhatsApp del programa. La primera fotografía es esta, de Teresa, desde Alar del Rey, en Palencia. Nos enseña ese camino hacia la fábrica del campo con una postal muy otoñal. Mirad ahora esta imagen. Nos la envía Sacra, desde Fuentesauco, en la provincia de Zamora. Nos cuenta que esa zona debería de estar algo verde por la otoñada, pero claro, como no ha llovido absolutamente nada, el campo se ve así, totalmente seco como en verano. Ahora un vídeo. ¿Cómo suena ese tractor, eh? Es el 8R de Juan Antonio, un joven agricultor de la Santa Espina que está pasando la grada rápida en una de sus tierras. Ya saben que, como este espectador, nos podéis enviar vuestros vídeos trabajando en el campo. ¡Queremos veros! Y nos despedimos con un sonido. Es el sonido de la berrea, la época de celo de los ciervos. Es el profundo bramido que emiten los machos para marcar territorio y que los demás no se acerquen a las hembras. Lo que vemos son imágenes que nos llegan desde el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre en la montaña Palentina. Y así nos despedimos por hoy. Mañana nos vemos. Disfruten del día. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!